Hola, si Antonio Stradivari hubiera tenido un ordenador hace 300 años, seguramente hubiera sido este. Y para su época hubiera tenido el más potente y no hubiera guardado sus partituras escritas, sino el guapo. Estamos con David Navarro y nos va a mostrar sus motivos para hacer esta obra de arte. David, ¿cuáles fueron tus motivos para realizar esta obra de arte? Pues mi motivo principal es que soy músico.